Balón largo, oh, le suena en la tribuna y aquí la que la tiene es cabello, Ortiz, que marca. Yuriel Celi, Nicolás Olivera, Luquitas Rodríguez, gira Rodríguez, aquí la tira el charrúa, Lucas Rodríguez, el balón es para Joao Ortiz, y aquí la tiene Ortiz y la tira para que se gane la vida, Sucar arriba, la pelota, lo persigue Quintero, si se viene Sucar, cuidado, ganó Sucar, Sucar y el descuento, Sucar, el rebote, Sucar, 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 ahora sí, gol. Gol, Matías, gol. Del Carlos Manucci, solo contra el mundo, ganándose la vida, aprovechó el error grosero Matías Sucar para marcar el descuento, va a repetir el partido Manucci, se equivocó Feo, primero Quintero, luego Garcés y estamos 3 a 1, gol, apuesta total para ganar, hay que creer, Sucar, 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 Sucar. Bueno, hay que decir algo, Titín, en realidad, 3 toques y llegó, pero toda es de Sucar, primero por la voluntad que tiene de ir al choque y de no perder nunca esa pelota, porque iba acompañando al Patito Quintero que parecía que iba a dominar el balón, sin embargo, Sucar la consigue, remata y en ese rebote otra vez vuelve a encontrarse el balón y a Metaladesi a 3 toques, hay un gran mérito en Lucas Rodríguez que saque ese balón desde el fondo. Aquí la tiene al lado Núñez, centro de Núñez, balón al área, la saca Olivera. Y enviera de encontrarlo a Sucar y después pelearla toda él, solito. Ahora, habíamos dicho, y Sucar arriba, no está preso.